Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudio González. Bueno, hoy el sistema que me toca defender es el, o desarrollar, mejor dicho, es el 1-5-3-2. Bueno, entre el año 1981 y 1983, Plasevic dirigió al Dínamo de Zagreb de Croacia. En aquellos años pertenecía al fútbol yugoslavo, y en aquel equipo se conquistó dos títulos, entre la liga 1982 y la 83. Ahí nacería el sistema. En 1984, el doctor Bilardo adoptó este sistema para preparación para el Mundial de México en 1986. Lo puso en unos amistosos y le fue dando forma. Bueno, ahí, por ejemplo, puso a Obrón de Líbero y como estóperes a Ruggeri y Cuchuzo. Colocó a Alberti Cochea y Justi por banda, por las tercerías laterales. Y en el medio quedaba conformado con Batista y quedaban Enrique y Burruchaga a su lado, conformando los tres medios. Y Maradona y Valdano un poquitito más arriba, que ahí alternaban en un 5-3-2 o en un 5-3-1-1. Las variantes del sistema. Este es un sistema conservador y más defensivo. Por ahí se aplica cuando sabemos que el rival tiene más jerarquía y preferimos ser más sólidos defensivamente. También se da con frecuencia cuando tenemos el marcador a favor. Este sistema nos permite cubrir todo el ancho de la cancha, evitando que nos desborden por las bandas. Por lo cual tenemos que tener tres centrales que tengan buen juego aéreo. Es clave también tener los laterales muy bien preparados físicamente para que suban permanentemente por la banda y así poder quedar un 1-3-4-3. Para citar uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Las virtudes, como lo dije anteriormente, es que cubrimos todo el ancho del campo, haciendo un bloco de bajo muy difícil para que nos penetren, que nos desborden y nos centren. Y por el medio, los tres jugantes centrales procurarán que no entren justamente por el medio, evitando remates desde afuera del área, ¿verdad? Para mí es un sistema que nos brinda seguridad defensivamente y jugar de contra por ahí nos sentaría bastante bien. A pesar de que el rival, al tener el dominio del campo, del territorio y la posición de la pelota, por ahí se puede confiar y ante una pérdida nosotros podemos tener los dos delanteros con mucho campo para poder progresar y jugar duelos individuales. Las dificultades es justamente que al tener, estamos preparando un bloque bajo, demasiado bajo, por ahí nos puede quedar muy lejos el ataque, el arco rival. Para eso tenemos que tener los momentos de transición necesarias, que bueno, ahí es algo personal, que medianamente a mí me gusta trabajar. Las transiciones serían en defensa de ataque, necesitamos laterales aptos físicamente, para que se proyecte de zona 1 a zona 2, 3 y 4 inclusive. Los internos pueden hacer ruptura por adentro, si los delanteros salen a banda. A mí me gusta preferentemente, que por ahí ya lo voy a desarrollar en el video, que los centros delanteros traten de fijarme entre la posición del 3 y el 6, uno y el otro del 2 y el 4. Entonces a lo mejor los tienen abiertos a lo ancho del área, entonces me permiten a lo mejor que los internos rompan por adentro. Pero si estos nacen de esa posición y se entran para el área, para la posición del arco, a lo mejor me permiten que o el lateral llegue a banda final o el interno desdoble por afuera. Esa medianamente, como yo desarrollaría este sistema en 1, 5, 3, 2. Por ahí, profesor, después estarían en el campo, más o menos la misma variante que expliqué recién, pero para que vean la distribución los compañeros, cómo quedarían. Bueno, ahí está, sería la imagen número 1. Ahí vemos cómo están distribuidos los jugadores en la cancha. En este sistema, como lo dijimos ya, nos permite cubrir todo el ancho de la cancha, pero para eso necesitamos tener tres centrales. A mí me gusta jugar con un libero. Ese libero no es que esté sobrando, sino que sea la voz de mando para tener a los centrales que hagan las coberturas. Ya sea del lateral que quedó pasado o, por qué no, si le ganan la espalda en algún momento al 5, ¿verdad? Para eso necesitamos, en el caso que nos desborden, que los tres centrales tengan buen juego aéreo. Y después, cuando ya tenemos la posición de la pelota, me gusta que sean centrales que puedan filtrar pelota, pases cortos, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante. A mí me gusta tener un 5-tapón, dos internos. Esos internos tienen toda la, como lo dije anteriormente, la posibilidad de desdoblar por afuera, en posiciones de lateral para centrar, o por ahí, si los centros delanteros están bien abiertos, que puedan romper por adentro, ¿verdad? Es un sistema, como lo dije, por ahí se lo tilda de conservador, pero para mí, si nosotros tenemos jugadores aptos físicamente, podemos llegar a lastimar de contra. Por ahí, si usted puede pasar a la otra imagen, profe, ya le voy a ir viendo otra variante. En esta otra imagen vemos que el sistema medianamente se respeta a los 5 jugadores de fondo, solamente que hemos invertido a los tres volantes, que daría un 5-2-1-3. Para eso, a mí me gusta hacer una rotación en un momento que el 5-tapón, a lo mejor pueda descargar, ocupe la posición de un interno, el interno pase a la posición del enganche, y el que estaba en el otro enganche desciende a la posición del otro doble 5, para tener una rotación y no ser tan previsible a la hora de salir con la pelota, porque si no atraemos y si no hay movilidad, sobre que estamos muy atrás, va a ser complicado progresar en el campo. Después podemos pasar a la imagen número 3. Bueno, ahí justamente estoy mostrando lo que explicaba recién, seguimos ya con 3 bien definidos, ya el sistema se transformó en un 3-4-1-2, los tres centrales bien marcaditos, los dos dobles 5, porque ya hubo la rotación que lo agregamos a uno de los internos en posición de enganche, ahí dejé bien abiertos los dos 9, para que me junten a los laterales, entonces por ahí puede progresar más los laterales que están conformando en este momento la línea de cuatro volantes. Si podemos pasar, profe, a la otra imagen. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí medianamente lo que estoy mostrando es que ha llegado el caso de que por ahí no podemos tener esa rotación para salir jugando, también este sistema por ahí nos va a invitar a que salgamos con un ataque directo, ya que la recuperamos zona baja, entonces me gusta que los dos 9 puedan tener buen juego aéreo para cabecear hacia los costados para que progresen los laterales. Y si vemos la otra imagen que sigue, que ya sería la última, medianamente ahí quedamos 3, 3, ya volvimos a la posición original del 5, los dos internos, los laterales bien subidos, y quedamos uno y uno. La idea es que un centro delantero, que me gusta que tenga buen porte físico, que sepa cabecear, pueda peinar. Al buscar por ahí que en una de las imágenes anteriores yo ponía los dos delanteros en esa posición porque me gusta y creo que es clave que tengan potencia físicamente para correr el espacio, pero sobre todo puedan aguantar, puedan rebotar, puedan cabecear, creo que eso es lo que buscaría para poner los centros delanteros. En este sistema, a mí siempre me gustó, no sé si destacar un solo jugador, sino una columna vertebral, pero en este sistema la nobleza me obliga a decir que tengo que tener laterales que sean muy aptos físicamente, me gusta el libero que tenga voz de mando, el 5, que es clave porque si llegamos a tener una pérdida, porque largamos los dos laterales, los centrales que tengan que hacer la cobertura salgan con total confianza, total este 5 se puede meter entre medio de ello para conformar la línea de 4, por eso creo que el 5 tiene que tener mucha voz de mando, después tiene que ser un jugador inteligente que tenga fase medio, largo, por si está la jugada a un lado, que haya una reversión y ponés justamente rápido en posición de uno contra uno al lateral del lado opuesto, por eso creo que es clave, y también me gusta sobre todo tener los delanteros, como lo dije, que tengan potencia, que puedan generar el uno contra uno. Y en este sistema, por ahí yo no pongo los marcadores de punta, a mí los marcadores de punta, que serían en este caso los laterales, me gusta mucho que sean volantes, la diferencia es que a lo mejor el marcador de punta es más importante de atrás hacia adelante, pero por ahí no va a tener ese juego asociado, que a lo mejor me lo pueda un volante que sepa recibir de espalda, que por ahí se pueda meter en posición de interno, para que el interno pueda pasar a desdoblar por afuera, me gusta mucho esa variante. Ahí medianamente, profe, es más o menos cómo lo manejaría yo este sistema, y después, si usted lo permite, hice un videíto, como para ver si se entiende lo que quise explicar con los laterales adentro, con los internos que desdoblen, y medianamente cómo vamos quedando de acuerdo a las circunstancias. El video está tardando en bajar, Claudio. Si vos lo tenés ahí, yo te doy... Voy a ver si lo puedo filmar. Yo me saco de la cámara, a ver, invierto la cámara, a ver si lo... A ver, no sé. Vamos a tratar. Ahí, mientras Claudio va preparando el video, tener en cuenta lo que uno vaya buscando hacer con respecto a a tomar decisiones. Es decir, él dice que prefiere en vez del 3 y el 4, prefiere volantes. Entonces, él aclara que si bien el defensor arranca de muy atrás, ¿sí? Dice también que, bueno, el volante puede hacer las dos funciones. Una cosa para aclarar, no es lo mismo jugar desde posición de 3 a 11 que de 11 posición 3 y 11, ¿se entiende? No es lo mismo partir de una posición muy de atrás que partir del medio para adelante y del medio para atrás, ¿se entiende? Sí, sí. Claudio, ¿viste...? No. No, bueno, no hay problema, vamos a dejar que baje después, por ahí, después que Iván diserte, podamos ver. ¿Alguna pregunta sobre el sistema muchacho a... a... a Claudio? No, por mi parte no, profe. Muy clarito. Listo, perfecto, sin miedo, Iván sin miedo. ¿Se ve bien ahí? Eh, profe, ese es el video, en realidad ese es el video, hay un trabajito que está hecho con un... con la aplicación que es la introducción del sistema y después va el video. Sí. Bueno, muchachos, profe, ¿cómo les va? Eh, yo vengo a defender hoy día el sistema 14312 donde describiremos las posiciones de los jugadores en el campo y los beneficios de implementar este sistema de juego. Eh, profe, usted puede poner la filmina ahí para ver que no lo estaremos viendo. Exacto. Ahí estaríamos este es el sistema en que tenemos un arquero, o sea, tenemos uno, cuatro, cuatro defensores con dos centrales y dos laterales en la línea defensiva, tres mediocampistas, un enganche o media punta, quienes dicen media punta, y dos delanteros. Este sistema es una evolución del 1-4-4-2. Es la característica en ataque para este sistema del 1-4-4-2 es que tenemos los, la característica del 1-4-3-1-2 es que tenemos los carriles liberados tanto para el lateral izquierdo como para el lateral de derecho puedan sumarse al medio campo a un posible ataque de nuestro equipo. medio campo. Ahí tenemos la filmina donde podemos ver que los laterales suben al medio campo y forman ahí, ahí está, yo le hice una marquita, como en una U se suben los laterales al medio medio campistas y nuestro 10 se libera, y nuestro 5 como dijo Claudio recién también se mete entre los centrales formando una línea de 3, un sistema muy parecido al que nuestro compañero había expuesto recién con 1-3-4-3 Ahí queda bien mostrado Con la incorporación de los laterales al medio campo nos da un equilibrio tanto en lo ofensivo como en lo defensivo para tener una superioridad numérica Ahí lo dejamos expuesto recién En el caso en que nuestros laterales suban automáticamente el 5 baja y forma una línea de 3 como lo vimos anteriormente en el campo ya que la liberación de cualquier medio campista lateral se sumarán a nuestros 2 delanteros y al enganche de nuestro equipo termina de abajo si se pueden ver no sé si lo logran ver ahí un poquito más abajo profe en la que dice 1-3-4-3 un poquito más abajo y ahí ahí demuestra está marcado con negrito eso un poquito más abajo en la filmina en la filmina 8 que nos muestra cómo podemos generar esa superioridad exactamente ahí la liberación del 10 en el ataque ese jugador libre ese enganche que tenga la posibilidad de moverse libremente y tratar de generar una superioridad numérica tanto en la banda izquierda o en la banda derecha según por donde venga la jugada ahí lo vemos nosotros hicimos ahí un pequeño rombo y se genera una superioridad con el 5 el 2 y el 8 rival nosotros no estamos jugando un 4 versus 3 en ese sector del campo por otra parte en lo defensivo el sistema 1 4 3 1 2 nos da una característica defensiva muy positiva particularmente a mí me gusta que el 5 que el 10 perdón que el 10 se incorpore a la línea de medios formando un 4 4 2 ¿ah? ¿para qué? para que un posible ataque rival nosotros tengamos dos líneas muy bien plantadas en el campo que ahí lo vemos en la filmina de más abajo nuestro 10 lo remarqué en cuadrado en un recuadrado negro donde él se incorpora esa línea de medios para para formar esa línea de cuatro mediocampistas este sistema de juego lo utiliza mucho el Real Madrid el 1 3 1 4 3 1 2 y para nuestra percepción para nuestra percepción las claves o los jugadores claves son el 10 y el 5 el 10 tanto en lo ofensivo como en lo ofensivo para generar superioridad numérica y para introducir introducirse en esos jugadores de mediocampista en esa línea de cuatro y bueno y nuestro 5 que va a ser el equilibrio tanto en en ofensivo como en defensivo principalmente eso sería todo hay muchachos bueno ahora ponemos el videíto si perfecto me parece que no se escucha puede ser no se escucha si generalmente no se escucha voy a ver si le pongo el micrófono para que se escuche ahí se escuchó recién me pareció ok perfecto bueno ahora no ahora no se escucha pucha son y o nuestro enganche nuestro medio punta puede sumarse al ataque y en esta formación que haremos con 5 mediocampistas y 3 delanteros una situación que me gusta mucho a mi ejercer con este sistema de juego es generar acá este rombo del mediocampo que me posibilita a mi tener una creación de juego en zona media que para mi es muy fundamental muy importante tener siempre una superioridad en zona media en la creación de juego y poder liberar en algún momento al sector derecho o al sector izquierdo a alguno de los jugadores de nuestros laterales, ¿para qué? justamente para que esto se genere en una superioridad numérica si nosotros tenemos superioridad numérica podemos romper la defensa rival y otra ventaja que tiene el sistema de juego el 4, 3, 1, 2 es que automáticamente si nos atacan equipo Maris armamos rápidamente con la bajada del número 10 o del enganche dos líneas de 4 bien plantadas para pagar alguna contra arriba en este caso vamos a tener el equipo amarillo que va a estar formando con una línea de 5 3 mediocampistas y dos delanteras en esta situación de juego con nuestro sistema 4 3 1 2 vemos que también ellos dejan liberado el cambio tanto para el lateral izquierdo como para el derecho a mí particularmente me gusta o me gustaría que nuestro carrilero acá se pueda generar una superioridad numérica que por lo general a mí me gusta que la de 10 o este jugador enganche entonces en este sector tenemos superioridad numérica de 4 versus 3 entre 4 jugadores versus 3 amarillos debería tratar de resolver alguna situación y crear alguna situación de juego que pueda terminar en el arco arriba esto lo podemos hacer obviamente por el sector izquierdo como por el derecho al final del juego ellos van a jugar la par nuestro jugador y a mí particularmente en mis equipos si el carrilero si el lateral derecho pasa al ataque a mí automáticamente este 3 se cierra formamos 3 versus 2 generamos una superioridad en defensa tratando de frenar una posible contra dejando un libero a este sí lo dejamos eliminado lo dejamos suelto que no nos va no nos va a realizar ninguna ningún daño dejando el 4 si el juego está inclinado por el sector derecho nuestro y el izquierdo del ataque de arriba entonces acá yo voy a tener una superioridad numérica en defensa y tratando de generar esta superioridad numérica en la zona que estamos atacando sale la contra de amarillo automáticamente nuestro por eso son tan fundamentales también estos jugadores que hacen el carril que tengan la virtud de correr sus buenos metros de hacer un recorrido largo para poder volver a armar esta línea de 4 jugadores tan que un posible hasta que arriba eso es más o menos la idea bueno muy bien ahora vamos a tratar de compartir el video de Claudio para si alguno tiene alguna pregunta a Iván no te animas a jugar dos contra dos ahí atrás Iván por lo general a mí me gusta que quede un último hombre como explicaba ahí un poquito en el video si bien si estamos atacando por el sector izquierdo y dejarlo libre al 4 por más que ellos hagan un cambio de frente nuestro rival no va a dar tiempo para acomodarnos e inclinar el juego hacia el otro lado prefiero dejar un hombre libre bien 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 perfecto creo que ya está el video de Claudio lo vamos a presentar al video Claudio dale creo que ya lo tengo acá lo que tendría que hacer es abrirlo lo tengo ya está abajo vamos a abrirlo hola buenas tardes bueno bueno vamos a silenciarlo dígame usted si se escucha si por favor debería escucharse denme en dos segundos y ahí lo pongo se está viendo si si hola buenas tardes bueno se escucha si 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 primero yo creo que con un sistema una vez que se catalogó como una situación como un sistema que va a tener la actividad y su capacidad y la actividad de por banda esto lo hemos estudiado y por ahí creemos que no es el total y el centro pero creo que es un sistema que si nosotros tenemos los jugadores apropiados podemos sacar un crédito que a mí me gusta particularmente por ahí me siento más cómodo pero para eso tenemos que hacer lo mejor un propio bajo a priori por ahí vamos a tener la actividad que nos quede muy muy en la actividad pero si somos un equipo de transición a cambio creo que podemos hacer en este sistema nosotros entregamos las laterales entonces es clave tener una línea de tres marcadores centrales que como ya me gusta que nos diga lo que nos ordenen a los dos stoppers que los stoppers tienen que tener los tres dos stoppers sobre todo las cosas tienen que tener un poco de ellos será muy apto físicamente para cubrir los espacios los ruedos individuales que pueden preguntarme si me superan formarlas si los laterales han quedado basados ¿por qué? porque a mí me gusta tomar siempre riesgo tomar el inserto para este sistema entonces nosotros les contamos con los laterales suben los stoppers más ríferos la clave es una dos delanteros a mí me gusta digamos coadero que sepan que sepan aguantar porque no generarse una situación esos mismos sin descargar pero también clave que descarguen para la subida de los internos y es clave este jugador que tiene que tener mucho panorama para llevar de un lado a mí por ejemplo lo que me gusta mucho en salida sobre todas las cosas en salida cuando tenemos acá podemos ver nuevamente tan bueno si la tiene un central ya tenemos un lateral subido el otro también por ahí si a nosotros nos marcan nos marcan el 5 el iniciador del juego creo que es clave que los centrales tengan la capacidad a lo mejor de tener pelotas un pase de corto un pase de pulsante pero también me gusta el juego mucho con esto que por ahí puede rebotar y acá me gusta que vayan intercambiando posición entonces el central al interno que quedó posicionado como como un enganche o puede jugar con el otro 5 porque ya el sistema ya se transformó en un 3 4 1 2 otra de las cosas que me gusta trabajar mucho en salida en salida si nosotros si nosotros ponemos a la posición al final del 5 me gusta situar en posición de 2 4 de 3 6 fijar la marca de los centros delanteros entonces a lo mejor al estar fijándome esa posición ya me genera la posibilidad que los internos puedan nos ver por adentro pero también en salida me gusta los laterales que están adentro que están adentro los centros delanteros pueden rebotar meterse para adentro y ver lo bien por afuera los internos para hacer el tránsito ¿me explico? por ahí vuelvo a repetir que creo que jugando de contra haciendo transiciones rápidas siempre pasen con la que se hace adelante no tantas vueltas que sean más pulsantes creo que podemos hacer daño para eso ¿por qué destaque a lo mejor el 5 porque llegado al caso que ya desdoblaron los internos los laterales quedaron como internos reemplazaron la posición de los que mencionan anteriormente los dos estomper más el título a lo mejor si viene una contra por banda es necesario que un central pueda hacer la cobertura con el espacio lateral un central se corre y el 5 se mete adentro y el otro se va a cerrar entonces ya hacemos volver por adentro los laterales los internos que estarían desdoblados por afuera y llegado en todo el caso podemos meter uno de los centros delanteros armando un rompito con el 5 de los internos delanteros y el otro delantero de punta y ya quedamos un 4 dos en bloque bajo en bloque bajo creo que si somos superados tenemos una ventaja en el marcador o el partido realmente eso tiene iniciativa no es un sistema que nos puede guardar mucho cerramos bien el proceso que es conflictado nos dejó sobre todo a la preferentemente el sistema original como un 4 3 2 pero en algunos casos a mi me gusta que quede 4 3 1 1 por ahí lo mejor para salir jugando se nos complica por eso necesitamos tener un 9 como dice que realmente tenga buen jugadero si salimos largo a mi me gusta la desvaina el otro del aspero la desvasion automáticamente me gusta que los internos la transición es rápido para dar un posible rebote se suelte nuevamente los laterales porque sea un acompañamiento de rebote la clave de este sistema por ahí mencionándolo es que no tener jugadores por afuera con mucho de riesgo y físico muy alto a mi por ahí me gusta poner volantes que han sido jugadores que tengan caracteres que hay un juego que sepa recibir la espalda que siempre meterse para adentro que tengan fácil filtrado en esta posición marcadores de punta vuelvo a repetir y me gusta y me gusta volantes que vayan por afuera creo que es un sistema muy rico un sistema muy rico pero tenemos que tener jugadores a destacar a mi siempre me gusta la columna integral muy libero mantenga el orden que sea muy dinámico que sepa para centrar bien en la posición 4 y sobre todo no es no es que sepa jugar de espalda para la posible subida espero que les haya servido espero que sea claro por lo menos ha sido bueno muy bien muy bien la explicación Claudio lo importante me parece que también en los dos sistemas si bien el sistema Claudio tiene más espacio de liberación en el lateral porque son prácticamente 50 metros de distancia al ataque ¿no es cierto? con una línea 5 prácticamente no tiene volantes laterales si bien él dice que pone volantes laterales en la posición del 3 y el 4 ese espacio esos 75 metros piensen ustedes y no solamente para Claudio cuando te enfrentas a un equipo que te mueva la pelota de banda en banda te vas a encontrar en la situación de una transición cuando vos perdas una pelota en ataque te vas a encontrar en una posición liberada de los laterales principalmente si esos dos volantes pasan al ataque y te contraatacan vas a tener una liberación en esos espacios o por ejemplo que se yo te atacan te atacan te tienen la pelota vos retrocedes ya tenés a línea 5 o sabes que los laterales van a tener mucho espacio y tiempo para que ataquen y ahí es donde ustedes van a tener que resolver te agarra un equipo que constantemente te cambie de frente por ejemplo en la liga tuya ahí en San Francisco en la liga los equipos morteros principalmente de esa zona de San Francisco para arriba te cruzaban siempre la pelota te jugaban te cruzan constantemente la pelota para 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 un sistema donde vos liberen los laterales o para los sistemas donde ustedes tengan el lateral liberado va a ser un tema a resolver ¿no es cierto? va a ser un tema a resolver si profe creo que por ahí que no se me lo interprete es cuando uno quiere con ese sistema ser protagonista pero claro si el rival tiene a lo mejor te atrae la pelota por un sector y te hace reversiones largas te juega mucho pero te haces cruzado el 9 de mortero hacía mucho eso con Astobia y inevitablemente bueno los laterales no no van a pasar al ataque porque para eso hemos puesto la línea de 5 yo lo lo plantee como para transformar un esquema que a priori es muy defensivo tratar de darle un poquitito de de punch para arriba está perfecto está perfecto lo que a vos expresaste está perfecto solamente a todos decirles che esto es lo que yo puedo hacer pero tengo que tener en cuenta que en todos los sistemas va a haber ciertos lugares de debilidad ciertos lugares liberados ¿no es cierto? yo juego un 4-4-2 bueno sí voy a tener cubiertas las líneas tanto del medio como en defensa pero quizá en los momentos de que ese volante pase al ataque pase al ataque ese espacio que fue liberado bueno en una contra en un espacio que puede ser aprovechado por el rival ya sea 4-4-2 voy a decir bueno 4-4-2 y tengo 2 delanteros no tengo peso ofensivo desde la iniciación porque tengo menos cantidad si salgo jugando ¿no? pero cuando esos laterales pasen al ataque que es el riesgo que uno toma pues bueno ahora vamos a poder jugar qué sé yo 4-4 en el ataque pero yo sí sé que si pierdo la pelota el sector que el cual voy a cubrir va a ser el sector que precisamente liberé pero en todos los sistemas pasa lo mismo el tema es digo yo che es lo mismo liberar el lateral ¿se escucha o no? no, no sí, sí ahora sí ahora sí que lo que decía que en todos los sistemas tenés posibilidades de che ahí está el internet che ¿ahora me escuchan bien? sí esto de robar el internet no vale no, pasa que estamos hablando con Claudio está muy lejos no que no es lo mismo liberar el lateral en ataque o sea decir bueno no voy a poner ningún jugador que vaya por afuera en ataque no es lo mismo tener jugadores que cubren el medio campo en el lateral y no es lo mismo liberar el lateral defensivo para las tres situaciones yo puedo decir che no puedo ser amplio porque no llego con gente en el ataque por afuera puedo cubrir el espacio del medio campo pero cuando pasa el ataque es un espacio que se libera y es un espacio donde el rival puede aprovechar y ni que hablar en la zona defensiva en el lateral y esto ¿por qué hago esta referencia? porque si bien el arco está en el medio como quien dice en el fondo y al medio los que mejores ganen los laterales van a tener mayor posibilidad de atacar eso es como una regla en el fútbol el que gana el medio campo gana el partido el que gana el lateral tiene más posibilidad de atacar con más sorpres y con más gente por afuera o hacer superior a numérica o intentar por lo menos uno contra uno quería contarle algo que es respecto a las referencias que ustedes hacían en la cancha y es una cuestión de observación cuando ustedes arman un equipo ¿me escuchan? Sí Sí Perfecto Voy a dibujar una cancha Ah, otra cosa más ¿los dos compraron la misma carpetita o se la están prestando? Bueno Yo estoy dibujando una cancha y quiero mostrarle algo Quiero mostrarle Estoy armando un equipo Estoy armando un equipo Vamos a armar un 433 A ver Esperen que ponga el equipo A ver Ustedes a ver si lo puedo ¿Lo pueden ver? Sí 433 ¿Cierto? ¿Quién está diciendo el equipo ahí? Está en una posición de iniciación Está iniciando el juego ¿Estamos? Si yo quisiera que ese equipo Esto es lo que ustedes le están mostrando al jugador ¿Ok? En la pizarra Vamos a hacer otro dibujo más Aguánteme los dos Vamos a hacer dos dibujos más pero voy a hacer el primero Cuando ustedes muestran que están en ataque Pongamos Y muestran Vamos a poner así Muestran que quedan con tres en ataque supongamos 343 ¿Quedaría? Supongamos 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 que quedamos que quedan dos marcando un solo delante ¿Ok? Miren No esa no Esperen que lo tengo que ver yo también Para Ahí ¿Ven la canchita de abajo? Sí ¿Ven qué hay? Están los delanteros Fíjense ustedes ¿Dónde están los defensores? ¿Dónde están los defensores? Por diaria ¿Es real eso? No ¿Pueden quedar así? No En circunstancia Pero no pueden quedar así Porque esos dos defensores están habilitando un delantero que están en el borde del área Esos defensores deberían estar Ahora deberían estar ahí en mitad del cancho ¿Ven? Porque quiero decirles que cuando ustedes dibujen no pueden hacer un equipo tan largo No pueden dejar a los defensores en el área cuando ustedes están en el ataque allá ¿Se entiende? Usted es una estupidez pero es el mensaje que le están dando Que los dos defensores se queden en el área y los delanteros que vayan a atacar Después revisen el video y observen esa esa pequeñez una estupidez pero cuando ustedes cuando ustedes armen una cancha en un pizarro antes del partido ¿Sí? Dividan y digan bueno miren cuando iniciamos el juego los delanteros tienen que estar cerca de la mitad de cancha supongamos cuando inicio el juego con los defensores y ahí empezamos cuando pasamos esa mitad de cancha así nos vamos quedando y cuando estamos atacando los defensores tienen que estar en esta cancha cuando ustedes utilizan esas tres imágenes al jugador entiende que hay tres momentos distintos ¿Cómo me ubico cuando inicio el juego o cuando estoy defendiendo cuando voy progresando y cuando ya estoy casi en posición de finalización todo en el fútbol entra por lo que uno observa y ustedes cuando utilicen primero que todo excelente tanto Cristian y Iván excelente excelente porque hay trabajo se ha puesto a hacer el video que no sé cuántas veces habrán filmado o si tienen un buen editor pero no vi cortes nunca o por lo menos no me di cuenta de ningún corte eso es importante muy bien la explicación del sistema la posición y todo pero tengan en cuenta esto también es una cuestión de observación no le voy a bajar cinco puntos por eso pero ustedes saben que cuando yo cuando yo lo aprendí a esto cuando me lo dijeron che mira cuando voy a hacer un dibujo en el pizarrón no hagas equipo largo porque el jugador interpreta que el equipo tiene que estar largo queda como en el subconsciente entonces el defensor dice están atacando los delantes yo no tengo que quedar en el área no me dijo que me vaya a la mente capaz que ni lo decís ellos pero ellos interpretan eso bueno algo para decirse entre ustedes dos del sistema no profe si en general creo que ese sistema del Iván es muy lindo y sobre todo está medio no sé si la palabra es distinto todo porque a mí me encanta jugar con un enganche y creo que en ese sistema a mi sistema lo complicaría mucho porque si el cinco me lo toma el enganche los dos internos me tomarían a los dos volantes me queda el cinco de ellos libre entonces ahí me obligaría que baje un nueve a tomar el cinco yo contrarrestaría eso pero es muy a mí me gustaba he tenido grandes jugadores compañeros que jugaban de enganche lamentablemente ya casi no se ven o se han cambiado los sistemas o ya no puede pintar la nostalgia de decir ya no 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 ese pero la verdad que en esa posición es muy muy complicado muy lindo porque tiene el enganche tiene pases filtrados te hace superioridad por banda tiene buen remate por lo general yo he visto enganche que tiene un remate desde afuera del área la verdad que es muy completo y es más fácil por ahí hace el retroceso se mete al lado de doble cinco y te arma un 4-4-2 por ahí para jugar con mi sistema el 4-3-3 ahí sí me obligaría a tener los cinco en el fondo porque ya están fijados dos extremos que caerían con los laterales y un centro delantero entonces hasta me sobrarían dos centrales por si me centra en cambio en ese sistema hay una preocupación porque si el enganche se tira haciendo formando un triángulo con el centro delantero y el lateral que subió y yo digo ¿a quién de los míos largos? ¿quién lo toma? pero vos sabés que quizás es un sistema no equilibrado en líneas digamos tenés 4-2-3-1-4-3-1-2 es como que más equilibrado y ocupás más líneas de forma horizontal pero también vos dijiste algo con respecto a tu sistema por ahí este sistema se utiliza para defender el resultado por ejemplo aunque yo creo que ese sistema con los cinco de atrás también es un sistema que permite la sorpresa por ejemplo con el desprendimiento de los laterales ahora la pregunta a todos ¿no? che tanto en el sistema de cinco como de cuatro defensores por más que los defensores laterales pasen a atacar o pasen a cumplir una segunda función como volante la pregunta a ustedes sería que no es una pregunta es una decisión que deberían tomar ustedes che pasa de a uno pasa el que por donde va la pelota pasa el ocho porque la pelota va por la derecha pasa el cuatro porque la pelota va por la derecha pasa el once porque la pelota va por la izquierda o el tres o pasa el tres y el cuatro al mismo tiempo o pasa el once y el ocho en una línea de cuatro volantes al mismo tiempo esa es una pregunta que ustedes se la tienen que hacer pero en realidad la respuesta depende de muchas cosas depende del rival y depende si vos tenés cuando vos explicabas Claudio el sistema de la línea cinco yo en algunos partidos con universitarios tenía un plantel de diecinueve jugadores un plantel muy corto y tenía tres de laterales defensores que me permitía jugar con línea cinco porque tenía tres laterales que eran buenísimos encima tenía dos centrales buenísimos y yo decía a ver o sacrifico un lateral para que me haga de volante o hago una línea de cinco volantes sacrificando un defensor lateral que tenía altura que podía jugar de interno y terminaba jugando con cinco atrás también eso es una cuestión de que che tengo para esto ¿qué hago? ¿por quedarme en el sistema dejo al banco un jugador que puede ser importante o modifico el sistema o le pido al jugador que me haga otra función ¿no es cierto? que también es válido por eso el tema de desarrollar estos sistemas que primero ¿por qué? porque a mí me interesa que usted lo desear José porque los sistemas tienen secretos los sistemas te dan respuestas que no son las que te va a permitir ganar un campeonato pero capaz que te permite solucionar un problema o un momento de juego o una situación pero es importante que ustedes conozcan el sistema por eso estamos haciendo esto a mí me parece que que hoy más que antes a ver no más que antes con respecto al resultado a ver lo que quiero decir que hoy los sistemas tienen más importancia que antes pero varios sistemas en el mismo partido con los mismos jugadores o sea pasar de un 5 2 3 a pasar a jugar un 3 4 2 o sea con las diferencias que antes por ejemplo que yo cuando vos hablabas de 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 Bilardo del 83 84 85 ese sistema tenía poca variante pero tenía grandes jugadores era muy rígido era muy rígido pero tenía grandes jugadores tenía grandes jugadores si vos te ponés yo creo que no jugaron todo el mundial viste que siempre te queda el tercer árquero este mundial le jugaron todo menos el tercer árquero y si vos te ponés ver está bien los 5 cambios ayudaron a que jueguen todo de alguna forma u otra pero generalmente en esa época quedaban varios jugadores sin jugar inclusive en el 86 entró Bochini un solo partido pero porque se dio la posibilidad de que entrara pero si no no iba a entrar nunca ¿se entiende? hoy el saber el funcionamiento de muchos sistemas es la posibilidad de tener más respuestas creo yo ¿no? y tener los jugadores que que interpreten esa capacidad para ellos poder adaptarse también ¿qué parte de lo que nosotros le tenemos que brindar yo creo que como profes ¿no? de brindarle las herramientas para que ellos se puedan amoldar a pasar de un 4-4-2 súper defensivo a poder liberar y terminar atacando con 4 delanteros o tener 4 jugadores diarios y con respecto a esto mira como como evoluciona yo no creo que se perdieron los 10 Claudio los 9 se transformaron en otro tipo de jugador y los 10 quizás no sean el jugador desequilibrante que era por adentro pero hoy tenés jugadores desequilibrantes por afuera ¿se entiende? hoy como que el que desequilibra en uno contra uno va por afuera porque Salah como el que el egipcio ¿qué juega? Álvarez ¿de qué juega? Messi ¿de qué juega? entonces como que el 9 se retrasó para ser un jugador más completo y el 10 se convirtió en un equipo menos individualista para ser un están están los jugadores por ejemplo Garnacho 20 años atrás hubiese sido un enganche creo yo ¿no? porque un jugador que desequilibra por afuera pero podría haber sido el jugador Di María podría haber sido el típico enganche que era el nulo contra uno capaz de sacarse más de un jugador por adentro que encaraba y rompía por adentro Profe en un momento Di María en el PSG jugaba interior mira bueno porque porque tiene que ver con algunas características habría que definir redefinir los puestos hoy porque por ejemplo en Europa hoy en la Europa y en Sudamérica también cuando vos encontrás un central con una buena técnica de pase hoy el central rompe más que antes no es que antes no rompía pero hoy rompe más el central más ya hoy el defensor el delantero que presiona no busca presionar y quitar al central la perota lo que busca que el central lateralice para poder presionar afuera es una cuestión lógica ¿no? es más difícil presionar de frente que presionar lateral y fíjense en hoy cuántas pelotas a los centrales se le presiona para quitar se los induce para ir al costado para que juegue y hoy los centrales tienen buena técnica de pase de pase en profundidad de un cambio de frente de una pelota porque ha crecido el central o sea en realidad se han enriquecido mucho los puestos creo y se han enriquecido mucho el jugador en su puesto no solamente técnicamente sino en hacer otra función más que no solamente la que le corresponde que podría ser atacar o defender ¿no? y hoy ¿quién es el creador? fíjense en usted ¿quién es el que inicia el juego hoy? 5 5 y el 2 pero hoy inicia yo me acuerdo que antes se lateralizaba mucho con el 3 y el 4 para que sean inicio de ataque se jugaba con el 3 o con el 4 y ellos iniciaban el ataque para hacer un 2 contra 1 con el 8 por afuera por ejemplo esto de toco y paso yo se lo se lo lo hago cargo más con el 4 y con el 3 toco y paso históricamente toca el 4 y pasa pasa rápido para recibir la pelota del 8 o de quien sea para que se la devuelva pero bueno ha crecido mucho bueno muchachos ha sido excelente me parece que ha sido excelente mucho trabajo profe le puedo contar una cosita si dale dale por supuesto bueno por ahí siempre dale la gracia bueno a usted que nos permitió hacer esto a los chicos que bueno con respeto prestaron atención por ahí no es que le hicimos trampas pero con Iván nos pasamos lo abajo el día de ayer porque hablo por mi corta experiencia usted por ejemplo está sueltito hablando al frente de las cámaras en clase de conferencia está desenvuelto por ahí es lindo para nosotros por eso propusimos esto de filmarnos para escucharnos para vernos a lo mejor los gestos corporales que hacemos o no o si nos trabamos o no porque es difícil hablar a lo mejor en un vestuario porque el jugador de primera te observa todo te ve todo cómo te parás cómo gesticulás y es lindo escucharnos por ejemplo a mí yo casi nunca me he filmado esta es la segunda tercera vez y bueno te quería agradecer tanto a vos y a mis compañeros y a Iván que nos dio esta posibilidad mira por ejemplo vos en la filmación se te vio a Iván no hay que ver si fue Iván o fue otra persona por ejemplo ¿ustedes lo vieron a Iván? no lo vieron pero está bueno está bueno por ejemplo Iván que si te hubiera visto y después enfocar la cancha en el caso tuyo está bien que se te haya visto pero en algún momento solamente hay que hacer foco en la cancha digo en esto de los videos sí el camarógrafo se fue conmigo ahora pero está está bueno que se hagan tiene más presupuesto profe tiene mucho más presupuesto tenía camarógrafo yo estaba solo bueno pero no pero mira yo le voy a decir una cosa me pasa que por ejemplo por ejemplo ustedes en los pdf en los powerpoint tienen errores que yo los fui aprendiendo en el transcurso imagínate que hago tres cuatro pdf por semana en diez años ya hice cuatrocientos mil entonces uno va aprendiendo ¿no? pero por ejemplo hoy unos chicos presentaron un pdf en el primer año y no habían puesto los nombres por ejemplo ¿sí? el nombre de quién soy el título de la actividad por ejemplo entonces esos son pequeños detalles que te hacen mejor entrenador pero ¿por qué te hacen mejor entrenador? porque te hacen mejor comunicador ¿se entiende? entonces pero también tiene que ver con el ejercicio miren yo le voy a contar yo le puedo contar yo he hecho de todo porque siempre he sido eh eh creativo ¿qué es eso? por ejemplo ¿qué le voy a pedir al jugador de fútbol? le tiro cosas que lo pueden hacer ustedes entonces agarro y escribo ¿qué le voy a pedir al cuatro? ta 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 yo yo trato de pedirle al cuatro lo mismo que le pido al tres aunque sean distintos y después como quien dice el ABC tanto para el tres para el cuatro son iguales después yo le puedo pedir un poquito más al tres y al cuatro pero ya la conversación es distinta entonces agarro al tres y al cuatro y le doy che yo quiero como defensor primero que que cuando marques porque la función tuya es marcar de adentro ¿estamos? cuando sea superado rápidamente ocupa la posición del central que es el que te va a salir a cubrir eh ¿qué más le pido? que en posición de ataque la opción de la pelota primera opción es por afuera si yo recibo afuera ¿sí? tengo que seguirla por afuera esa es la primera opción eh no jugar adentro con el cinco de espalda ni con el dos y el dos está en una posible presión de un delante eh no puedo jugar con el ocho bueno tercera opción salto línea y juego el cajón ¿está? entonces marcar de adentro hacer el relevo con el lateral con el central en posición de ataque y si yo soy salida la posibilidad es jugar con el ocho si no puedo jugar con el ocho saltar línea si no puedo saltar línea posible por interno el cinco y por último dar vuelta con el central o jugar con el arquero supongamos tanto para el tres y para el cuatro y se la escribo y si le puedo hacer un gráfico se lo hago y se lo doy le digo estudialo mañana te lo pregunto pero ¿qué pasa? el cuatro aparte es capaz de romper por adentro entonces lo agarro al cuatro ¿viste todo esto? pero yo te he visto que vos puedes hacer esto pero veo que el tres no lo puede hacer no se lo digo al tres si mi idea es que resuelva el sábado después al tres los puedo ir enseñándoselo en la semana pero no se lo voy a pedir para el partido del sábado o el del domingo porque no lo sabe hacer ¿se entiende? sí hágan ese juego y dígale en el nueve escríbale en el nueve ¿qué le gustaría? tiene que ver con lo que le gustaría ver a ustedes y tiene que ver con lo que pueden hacer ellos a mí me gusta que el nueve la peine y este nueve no sabe ni cabeza no le voy a pedir eso ¿sí? entonces o por ejemplo la ubicación tanto Claudio como Iván dijeron que el tres el nueve los dos nueve Iván no lo dijo pero lo mostró en el gráfico después fíjate Iván vos pusiste a los dos delanteros sobre la línea del área grande y yo desde la observación vos lo has puesto entre el tres y el seis y entre el dos y el cuatro solamente con la observación en cambio Claudio lo dijo Claudio dijo yo pongo los dos delanteros en un momento si van a jugar así los voy a poner entre el tres y el seis y entre el dos y el cuatro vos Iván lo dijiste en el dibujo no lo dijiste con la boca lo dijiste en el dibujo y Claudio lo dijo lo puso y lo dijo esa es una de las cosas que yo hago y a veces con jugadores grandes le digo mira yo te pido esto ¿qué más podés hacer? no profe esto solo puedo y puedo hacer esto bueno perfecto así ok y otra de las cosas que yo a veces juego con esto le digo a los jugadores le doy una hoja a cada uno le doy una lapicera los separo todo y le digo arma tu equipo con el sistema que te guste y con tus compañeros que a vos te gustaría verlo en la cancha después recojo todos esos papeles y en mi casa hago la estadística y si yo veo que a Iván de 6 jugadores 5 lo pusieron a Iván titular es que el titular es Iván obviamente que la decisión la voy a tener yo porque para eso soy el entrenador pero ¿qué van en contra? que si de 6 jugadores a Iván lo pusieron 2 titular y uno de esos 2 es el mismo bueno ¿se entiende? generalmente los jugadores se van a poner titulares siempre pero como son 20 jugadores la estadística va a decir por más que él se ponga titular la estadística te va a decir que el titular es otro ¿se entiende? entonces ahí hay un compromiso para el jugador y una y una información para vos que es muy valiosa por eso muchas veces cambiaron de técnico y el técnico termina siendo el mismo equipo que lo había hecho el técnico anterior no hay muchos cambios en eso la información el cambio la información son muy pocos equipos que el técnico llega y cambia a 4 jugadores no puede cambiar uno puede llegar a cambiar dos pero el equipo prácticamente es el mismo que juega siempre ahí no nos equivocamos ninguno muchachos el arquero de la selección argentina ¿quién es? digo ¿quién va a ser el central? podemos decir o está Mendy pero Romero va a estar podemos dudar entre los laterales podemos tener distintas preferencias ¿sí? pero vos ya sabes el arquero ya lo tenés a Romero ya lo tenés al 5 y bueno podemos tener alguna duda porque de pronto hoy Argentina tiene muchos volantes y están muy bien ahora a Messi lo vas a poner aunque yo creo que Messi no está quizá hoy al nivel de Messi pero lo voy a poner porque me va a traer rivales y lo voy a preocupar al rival el rival le va a decir bueno hay que marcarlo Messi porque en algún momento te va a hacer algo distinto y se entiende lo que quiero decir estamos hablando de una selección pero ustedes plantense en su equipo de los cuales son hinchas no creo que lo haga tan mal el técnico de Belgrano por ejemplo se puede discutir un jugador se pueden discutir dos jugadores cuántos más vas a discutir después el mensaje que vos le des el sistema que plantees qué quiere hacer con la pelota qué vas a tener de cuenta del rival bueno después eso no suma de otras cosas bueno yo por ahí no quiero no quiero pasarme mucho el tiempo porque por ustedes pero yo me puedo quedar hasta las 12 una de la mañana entonces quédense tranquilo bueno muchachos qué más pero el ejercicio Claudio Claudio en definitiva ejercicio es el ejercicio de animarse a todos a Claudio y a todos de los powerpoint mejorarlos a mí me pasa que yo hago powerpoint muy largos por ejemplo y ahora lo estoy tratando estoy aprendiendo a cortarlos por ejemplo de hacerlos poco si vamos eso es lo que decimos con Claudio tratar de hacer una clase que sea dinámica que sea entretenida y que a la vez nos nutre de información por eso lo decidimos hacerle una introducción con powerpoint o word y meterle un videito por ejemplo por ejemplo miren ustedes en los sistemas tácticos lo pueden hacer más corto ¿por qué? porque cuando ustedes me dicen por ejemplo pa 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 cinco minutos explicación en el minuto seis yo me estoy cebando un mate y ustedes dicen el cinco ocupa la posición de los centrales para que suba el tres y después el diez baja posición del cinco para que el ocho vaya a posición de nueve yo ya me perdí ¿se entiende? entonces cuando usted pero con la imagen con la imagen ¿se entiende? por ejemplo hubo un momento creo que fuiste vos Iván que vos dijiste a este cuatro lo liberamos porque no nos va a hacer daño y la pelota no estaba no estaba fijado y después pusiste la pelota ¿te acuerdas? y la pelota porque la pelota va a estar acá pero pasaron diez segundos que esos diez segundos son de distracción cuando vos lo dijiste pero la pelota la pelota está acá fíjense dónde está la pelota y este es el cuatro pero el cuatro seguramente va a tener que hacer una basculación pero supongamos que se queda el cuatro porque está volviendo del ataque se había ido al ataque y está volviendo y queda en posición de ocho bueno estamos ahí y vos dijiste somos cuatro contra cuatro no hay superioridad numérica creo que dijiste sí obviamente que el cuatro se tendría que haber llegado a hacer una basculación o alguno de los volantes cubrir la posición del cuatro supongamos pero hasta que vos no pusiste la pelota está la incertidumbre ¿se entiende? sí esa es la incertidumbre entonces vos cuando vos pusiste la pelota y te dijiste fíjense en acá el cuatro que está volviendo el ataque que está fuera del juego porque está lejos y si recuperan una pelota acá bueno es una posibilidad pero si supongamos que la recuperan y la cambian de frente no va a dar tiempo a replegar porque está muy lejos de la posición de ataque ¿se entiende? bueno esos ejercicios con la con la tablita es haciéndolo es haciéndolo constantemente mostrándoselo yo tengo una una foto con esto voy a terminar si no los puedo tanto pero yo tengo una foto en una charla técnica no sé si ustedes la llegaron a ver que yo hago una charla técnica y la foto es el a ver si la tengo acá es el el banco el banco de masaje el banco de masaje del club estoy yo justo dando una charla técnica en un partido mixtoso fue hace un tiempo atrás y yo acá está ahí se la pasé por el grupo fíjense fíjense ahí se está cargando la van a ver ¿la vieron? sí ¿la vieron? ahí en el whatsapp fíjense en el whatsapp bueno hay un partido amistoso que jugábamos contra Junior y yo en el Ansurba y se me ocurrió se me ocurrió yo siempre pongo o el pizarro y la salla no tenía pizarro y la verdad que no se podía pegar porque una una pared muy rugosa es fea la pared encima pintada en aceite no te agarra entonces se me ocurrió ponerla ahí ¿sí? pero si ustedes buscan fotos viejas de cancha de fútbol de charlas técnicas van a ver eso debe ser Europa un tipo que tiene una cancha dibujada en el piso un canchón grande están todos de traje ¿viste? los jugadores y la cancha en el piso usen el recurso cambien el recurso porque yo hoy me senté así si mañana después me siento así me van a decir che allá está el portón de la casa esos puntos que parecen ser que pueden llegar a ser de distracción también pueden ser puntos de decir che ah mira tiene el portón quedará la calle la luz la tiene en su casa o es del frente todas esas cositas son las que hacen prestar atención en otras jueguen con esto jueguen tomen el entrenamiento y tomen la experiencia que vayan teniendo como un laboratorio que le permite al día de mañana dirigir algo mejor más complicado de más nivel lo que sea pero úselo ahora y jueguen con esto al jugador le gusta la sorpresa al jugador le gusta que varíen las cosas eso lo estimula montón el jugador digo yo que se yo digo yo che muchacho listo entonces vamos a descansar si está bueno todo eso y después otra cosa que también es importante todo esto guarda toda la información que tenemos en algún momento puede ser muy útil están buenos o sea los trabajos que loco a ver a ver a ver si nadie a ver armen algo en su pueblo yo voy a disertar armen algo en su pueblo en serio le digo que se yo a ver con tu club cuántos clubes hay en tu pueblo rodrigo y acá está independiente Tiro y Enfie en Viale cuánta gente trabaja en esos clubes y en Tiro tiene más o menos como dos o tres profes por categoría y tiene octava primera y femenino dos formatos primero le voy a decir gratis no voy ok no no pero el problema me parece más grande son los dirigentes no 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 pero escucha escucha gratis no voy primero segundo usted me puede decir si vos querés ganar yo también quiero ganar ustedes también pueden ganar tercero escucha tres la municipalidad la municipalidad yo he ido a la cumbre a Cruz del Eje a Soto a Dianfune Cerresuela para hablar de esa zona ¿no? sí 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 bueno Carlos Paz no sé si me queda alguno por ahí bueno lo que es la cumbre en 25 la mayoría de los profes que no estaba recibido estaba haciendo el curso a la cumbre a la cumbre me llevó la municipalidad hace un tiempo atrás por ejemplo entonces usted ahora que fui a Villa del Rosario me llevó la muni y la muni pagó todo y la gente fue gratis al curso ahora vuelvo vuelvo ahora a Villa del Rosario el primero y la gente ahora tiene que pagar tres mil pesos yo no me meto yo no toco la plata eso lo manejan ellos entonces voy a decir tres mil pesos sale una cerveza sí sí y entonces digo yo a mí me enseña hacer mira el de Villa del Rosario tiene 21 años el chico que me lleva 21 años se está moviendo radio televisión local pueblo pero a ver al chico no lo dejo afuera de la capacitación el que organiza todo el que modera el que pero usted está por ejemplo ahora vamos a hacer teórico práctica la primera fue teórica ahora vamos a hacer teórica práctica en la parte práctica porque el chico está haciendo el curso técnico y no es alumno mío ha sido alumno mío hace muchos años en un curso que yo di en Córdoba pero él está estudiando no sé si en forma online anímense a armar algo Claudio que está en anímense anímense Claudio te quería contar algo ahí en en mortero yo tengo una tía que su marido vende auto ¿cómo es que se llama el apellido? una marca muy grande de hace muchos años Brandolini Jordan no 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 creo que está penetrada mano derecha González ya te voy a decir pero es nombre italiano yo la veo más ¿cómo es? que la pez bueno ya me voy a acordar ya te voy a mandar un mensajito porque ellos vienen de vez en cuando viene la pared la chica mi tía y mi tío digamos de vez en cuando vienen bueno ya me voy a acordar pero piensen en eso lo último Claudio lo buscamos de sponsor a ellos no tal cual pero en serio piensen en armar cosas armen cosas yo los puedo ayudar un montón en serio les digo anímense a que el entrenador que son ustedes no solamente entrenen sino anímense a a a a disertar a armar cursos charlas anímense porque ahí es donde se van a enriquecer más también tenemos que hacer mejores entrenadores en Córdoba sí porque aparte cuando yo tenga 80 años no voy a dar 10 horas a semana le daré una al mes es como el dicho ese no le voy a durar toda la vida más vale y aprovecheme ahora yo le soy sincero usted no sabe la cantidad de gente que que ha trabajado conmigo que seguimos en relación hoy me llamó uno me dice mira me pasó esto el árbitro se olvidó de asentar en la planilla que se había lesionado el jugador y ahora hay que hacerle una una resonancia por ejemplo como la liga tiene seguro vos tenés que llevar la planilla donde el árbitro el médico tiene que haber asentado en la planilla la lesión y no la asentar entonces todo es un tema y uno tiene un poco más de experiencia y bueno va hablando con uno con otro y va buscando la solución pero eh animen a preguntar y a armar grupos de trabajo y a meter bueno muchachos estamos por hoy estamos próximo me voy a ver me voy a ver algún partido de la CONCACAF que seguramente están jugando aunque se está hoy los miércoles juega la CONCACAF la eliminatoria pero creo que los que el tornado se lo van a llevar todo eso con todo su gusto se juega Argentina mañana al final no escuché nada lo único que escuché es que estaban con miedo esperando que pase eso ah bien bueno le decían que no no podían despegar los aviones pero ya ya llegó Argentina a Venezuela o no 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 le decían que no podían salir no sé si si ahora no podían salir yo hasta las más o menos cinco estuve escuchando la radio y no 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 alguien salió bien bueno será lo que Dios quiere pero está está muy complicado la zona yo tengo mi madrina que vive ahí y la verdad que están están demasiado complicados dicen que es el huracán más fuerte en cien años sí sí eso lo escucho bueno espero que esté todo tranquilo entonces bueno yo estaba contando el libro que estuvimos patiando un profe no me podían parar pero del lado de la parrilla bueno está bueno entonces está bien entonces había poca carne más o menos bueno gente ahora que juega entonces con el rodrigo sabemos que hay carne en la parrilla che profe ¿cuál es el próximo que de los chicos que le tocan? a ver me tengo que fijar che a mí me toca profe le toca estoy buscando ahí le toca a Rodrigo le toca no 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 perdón le toca al Emi sí con Hernán sí yo con Miguel vamos al último yo profe voy a llegar justo sobre la hora porque voy a estar entrenando voy a salir un retorno antes del entrenamiento bueno no te hagas problema el miércoles tenemos lucha de liga y tenemos que entrenar tenés dos puntos menos arrancate con un jugador menos vamos, vamos, ya vamos sumando ahí dividimos juntos con el Hernán con el Iván ya está, empatamos no sé empataron hicieron trampa, arreglaron el partido es una vergüenza hasta la misma tablita, vos sabés es una vergüenza se salvaron del descenso los dos no ves que Iván desapareció la pelota explicaba sin pelota bueno gente que tengan buenas noches nos vemos el lunes que descanse buen fin de semana largo muy bien los dos excelente, excelente después le pasamos el 6 para cada uno excelente, la verdad muy bien un abrazo muchachos que descanse un abrazo a vosotros gente chau, chau chau, chau chau, chau